En el año 88 hacen la compra a este señor Rivero. En el año 87 la señora Sara Mejía Reyes vende la propiedad al señor Guillermo de Rivero Estemadoilo. En ese momento nosotros éramos inquilinos de la casa y por lo tanto teníamos el derecho a entablar un juicio de retracto previo pago del monto de la venta. Cosa que hicimos y en el proceso judicial llegamos a un acuerdo extrajudicial delante del juez con la señora Sara Mejía Reyes y el señor Guillermo de Rivero Estemadoilo en la cual nos servía la casa previo pago adicional de 350 mil índices. En total se pagó 1 millón 200 mil índices. Y entonces se hizo esta compra, acá está el documento, 1 millón 200 mil índices, es lo que hace la familia, acá está el documento, lo reconoce el señor Rivero, acá está Rivero. La compra es 1 millón 200 mil, pero sin embargo parece que se amparó en documentos falsos y los despojó a usted. Así es, le hizo un contrato de arrendamiento a la señora colombiana Emily Chaca, quien ahorita actualmente vive en esta vivienda y aduce que vive desde el julio del año pasado acá, lo cual es totalmente falso. Inclusive hasta hace poco, en Semana Santa, que ha sido hace unas semanas, hemos hecho una reunión en mi casa con toda mi familia y todos los vecinos que nos conocen saben que vivimos acá hace mucho tiempo, amigos de la universidad, del colegio. Gabriela, que ha sido la persona que abrió la puerta, señora, tremendo susto. ¿Cómo usted ve esta situación? Me siento indignación, una usurpación, cólera, dolor. 40 años, señora. 40 años vivir acá y perder todo y que nos boten a la calle. Mis hijos, mi familia han dejado su trabajo, su universidad y estamos con las cosas que nos dan las personas. ¿Quién fue el nombre de la fiscal, por favor, para... Yuli Vega Quilla. Nuevamente el nombre de... Yuli Vega Quilla. ¿Qué le diría a la fiscal? Que cómo puede estar tranquila, cómo puede estar tranquila después de habernos despojado de nuestra casa. Dejarnos en la calle. ¿Cuál fue la falta que cometió esta fiscal? No preguntarles. No preguntarles. No permitir a los abogados que entren, porque tenía que haber de parte de nosotras que teníamos los dos abogados. El caso se está viendo en dos ámbitos, en lo civil y en lo penal. En la parte civil está en el 34, juzgado. Y hay que revisarlo porque también hay expedientes ahí, están los registros de que esa compra se dio. Quizá el juez en el año 88 no hizo el papeleo como debió ser y eso es lo que le está costando ahorita realmente que esta familia esté afuera. ¿Cuál fue el mea culpa? Algo que tuviesen que hacer porque no está en registros públicos la casa. Tal vez el simple hecho de confiar de que eventualmente esto iba a proceder de la manera regular y que yo... ¿Quién le dio a escribir la casa? Bueno, el juez debería haber lanzado la resolución para que eso saliera en nombre de mi abuelo. ¿No lo hizo? No lo hizo. ¿Ustedes no hicieron el seguimiento? Lamentablemente no. Esa falta, solamente el no estar pendiente de esa pequeña firma, de ese registro, les está costando a esta familia estar afuera. Lo que están pidiendo ellos es que se revisen porque están los papeles. Esa firma de este señor que ahora reclama la casa como suya, a quien le pagaron ese millón trescientos mil o doscientos mil, en estos momentos se olvidó, se olvidó de esa suma, se olvidó de lo que firmó y esto es ahorita lo que está motivando a que toda una familia de ocho ocupantes esté en la calle. Con esa información les vamos a dar paso a ustedes porque vamos a tratar de comunicarnos con el juez o con la fiscal para saber exactamente qué es lo que está pasando y qué se puede hacer por todos ellos en estos instantes. Vamos con ustedes en estudios. Claro que sí, Karina. Muchísimas gracias por la información. Dos y cuarenta y cinco de la tarde.